¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es cuatro, viernes cuatro de agosto. El cuerpo lo sabe que es viernes, el productor, usted lo sabe, productor, él siempre lo sabe, si él desde el lunes está contando que sea viernes, pero hoy es viernes, además dice que termina el noticiero y se va temprano porque tiene unas asignaciones especiales de corte internacional, así como lo oye nuestro querido productor Vidal Mejía, a quien le mando un cordial saludo y de verdad mis respetos y felicitaciones por toda la excelente labor que hace para que este noticiero fluya con el éxito que sigue y que está, con que fluye y que sigue fluyendo por supuesto. Bueno, vamos a iniciar con la información del día de hoy aquí a través de Estrella TV Canal 16 en Charlotte, Carolina del Norte, así como también por Espectrum Canal 811, tenemos información de lo que ocurre en las Carolinas. A continuación. Bono escolar de 2.500 millones se dirige a la boleta electoral de noviembre. Los líderes del condado de Mecklenburg votaron esta semana para hacer avanzar el bono escolar de 2.5 mil millones, permitiendo que los votantes decidan en noviembre si aprueban el plan. Las escuelas de Charlotte Mecklenburg necesitan dinero para construir nuevas escuelas y renovar las existentes. El distrito solicita proyectos por un valor de 2.5 mil millones que serán pagados por los contribuyentes. La Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg votó para permitir que los votantes consideren la solicitud. Se trata de edificios y renovaciones para brindarles a nuestros niños un lugar seguro y saludable para aprender, dijo la comisionada Laura Mayer antes de la votación. Con el voto de la Junta, el bono que destinaría dinero a unos 30 proyectos de construcción estará en la boleta electoral de esta elección en noviembre. En el último bono escolar aprobado en el 2017 fue de unos 920 millones para 30 proyectos. Algunos comisionados dijeron que esta solicitud, de 2.5 mil millones, muestra lo costoso que está construir escuelas ahora con la inflación. Pero otros piensan que el precio es demasiado alto. No apoyé esto porque va a aumentar los impuestos, dijo la comisionada Pat Cotam, al explicar por qué votó en contra de incluir el bono en la boleta electoral. Según las proyecciones del condado, si se aprueba el bono, a partir del 2025 los impuestos sobre la propiedad aumentarían 38 al año para una casa valorada en 384 mil, luego subiría a 77 al año en el 2028 y luego 115 más al año entre el 2029 y 2031. Estos aumentos no incluyen otros posibles aumentos de impuestos, impuestos por la ciudad, el condado o el aumento del valor de las viviendas. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, continuamos con más información, pero ahora pasamos hasta Carolina del Sur con nuestro compañero Carlos Cárdenas, quien tiene siempre la información más adecuada. Especial saludo desde Carolina del Sur. Los diferentes departamentos de bomberos ubicados en Low Country continúan en su tarea de capacitar a padres de familia y conductores que transportan a sus hijos menores de 8 años. El objetivo es entregarle una información para que instalen adecuadamente la silla de seguridad para niños. Para muchos padres de familia es de mucha ayuda esta clase de capacitaciones, pues la mayoría desconocen exactamente cómo instalar adecuadamente una silla de seguridad para niños. Aunque la orientación estaba dirigida a todas las comunidades, los hispanos respondieron a la invitación. Muy importante porque somos padres primerizos. En una semana nacerá nuestro bebé, entonces queríamos estar completamente seguros que el portabebé esté bien posicionado y gracias a estos programas que hacen nos sirve para venir y aprender. Pues estoy muy agradecido por los bomberos que nos enseñaron cómo poner el asiento de bebé para estar más seguros. En esta oportunidad el departamento de bomberos de Charleston lideró la capacitación. Esto permitirá salvar muchas vidas infantiles si se instala adecuadamente la silla, pues reduce en un 71% las lesiones graves en los bebés y un 54% en los niños pequeños. Las leyes de Carolina del Sur exigen que los menores de 8 años usen estas sillas. Anteriormente fuimos a unas clases que nos da el hospital y esas clases prácticamente nos enseñaron acerca del bebé, posicionamiento de los tirantitos y todo, pero queríamos que ellos nos explicaran personalmente cómo ponerlo. Es bueno que vengan para que podamos enseñarles un poco, como la distancia del cinturón que une los elementos a su automóvil. Son asientos que posiblemente pueden convertirse en proyectiles en un accidente automovilístico, así que son pequeños consejos. Bien, finalmente podemos indicar que hay que estar atentos a las próximas fechas y horarios sobre esta clase de capacitaciones de seguridad y movilidad. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Gracias, mi querido Carlos Cárdenas de Carolina del Sur. Ahora pasamos con Lili, Lilia Salgado, quien siempre está pendiente para informarle a usted y principalmente hoy viernes, que ya saben, el cuerpo lo sabe. Lilia Salgado también lo sabe. Adelante. La construcción de un nuevo segmento de Hickory Trail está programado para comenzar a finales de este año. El Consejo Municipal de Hickory aprobó esta semana un contrato de construcción de 6.462.202 con Camp Simon Construction Company. Para el Historic Ridgeview Walk, Historic Trail se extenderá por 10 millas a lo largo de la ciudad y está destinado a conectar de manera segura a ciclistas y peatones con destinos y servicios populares. El nuevo segmento Historic Ridgeview Walk brindará conectividad dentro del área de Ridgeview a través de la conexión de la comunidad de Ridgeview con el centro de Hickory y la US-70, dijo la ciudad de Hickory en un comunicado de prensa. El camino propuesto se extenderá a 1.2 millas desde City Walk hasta la US-70. La adjudicación del contrato de construcción depende de la aprobación del Departamento de Transporte de Carolina del Norte. La construcción del paseo histórico de Ridgeview comenzará en septiembre. Tardará unos 18 meses en completarse, reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, ahora pasamos con nuestra compañera Alejandra Gallardo, hoy viernes 4 de agosto y ella tiene la información de lo que ocurre hasta este último minuto desde la sala de redacción de este noticiero. Adelante. Muy buenas tardes para todos en esta edición de Hola News Edición Especial. Desde la sala de redacción hemos revisado la información más relevante de último momento. Aquí se las presentamos. Estos son los detalles. Un exoficial del Departamento de Policía de Mooresville fue despedido luego de su arresto por cuatro cargos de explotación sexual de un menor en tercer grado, anunció el departamento el miércoles por la tarde. Stephanie Walker dice que ha estado viviendo una pesadilla. Su casa en el norte de Charlotte y sus pertenencias sufrieron daños después de que se inundaron con varias pulgadas de aguas residuales. Ahora está demandando a la ciudad de Charlotte. El departamento de policía de Rockhill dice que fue un tiroteo que derivó de una confrontación sobre una relación. El departamento envió un comunicado el jueves después de que los oficiales recibieron una llamada sobre un tiroteo en la calle Wilson. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News Edición Especial. Que pasen una extraordinaria tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias Alejandra. Ahora, ¿cómo se preparará usted para todo este fin de semana? Empezando mañana sábado y por supuesto el domingo. La información del clima la tenemos aquí a continuación en Hola News Edición Especial. Hola News Edición Especial. Y bueno, pues de esta manera es que se comportará el clima para mañana sábado y el domingo. Ahora pasamos a noticias internacionales y qué mejor que con nuestro compañero Alejandro Roldán desde la capital mexicana, quien siempre tiene la información de lo que ocurre principalmente en la República Mexicana. Estefania, quien es originaria de Colombia, John Davis de Venezuela y su bebé de tres meses, buscan asilo legal en los Estados Unidos. Tenían cita para el pasado 7 de julio, pero en su paso por México fueron privados de su libertad por quienes dijeron ser policías, por lo que perdieron la cita. Duramos 20 días secuestrados, pagamos 7.500 dólares. Gracias a que pagamos nos soltaron. Estefania de 20 años y John David de 24 se encuentran a la deriva en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas. Los tres habían llegado a dormir en las vías del tren, junto con otros migrantes. Lo que ahora buscan es entregarse a la patrulla fronteriza, ya que tienen miedo de seguir en este país por lo que les sucedió. A unos días de esto, el gobierno de los Estados Unidos anunció que aceptará peticiones de asilo de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se encuentren en territorio mexicano. Este anuncio se da luego de la reunión que tuviera el presidente de México, López Obrador, y una delegación estadounidense encabezada por la asesora de seguridad nacional, Elizabeth Sherwood. Estados Unidos ya estableció un mecanismo para hacer trámites y lograr ingresar a ese país. Además dijo que se instalará un espacio internacional multipropósito en Chiapas, al sur del país, para atender a los extranjeros, a quienes incluso dijo que se les va a ofrecer albergues, atención médica y oportunidades de empleo. Lo que se busca es que puedan haber opciones de trabajo, de capacitación para migrantes y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos. Este espacio internacional multipropósito aún no se tiene el lugar exacto donde se instalará, ni la fecha de apertura. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Gracias mi querido Alejandro y gracias a ustedes por ser parte de este noticiero. Pasamos una pausa, ya volvemos, quédese con nosotros. Escucha la mejor música latina en Latina FM, con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio, DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas, reggaetón, tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta con ustedes hoy viernes 4 de agosto aquí en Hola News Edición Especial y por supuesto nuestro deber es informarle a usted adecuadamente. A medida que la montaña rusa de Karowins recibe el escrutinio de los funcionarios de Carolina del Norte, ¿cómo ve Carolina del Sur el parque temático? Ha pasado más de un mes desde que se descubrió y reportó una grieta inquietante en una popular montaña rusa de Karowins. A raíz de la revelación de la grieta en el Fury 325, los funcionarios del parque cerraron el paseo para realizar reparaciones y pruebas. Pero mientras los líderes de Carolina del Norte observan más de cerca a la montaña rusa, ¿cómo califican los funcionarios de Carolina del Sur la seguridad del parque? Se informó por primera vez sobre la viga de soporte agrietada el 30 de junio. Los funcionarios de Karowins cerraron el viaje. Días después, el parque fue visitado por investigadores del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte. Los trabajadores comenzarían el proceso de remoción y reemplazo de la viga de soporte agrietada a mediados de julio. El 19 de julio se informó que la montaña rusa estaba siendo probada para garantizar que fuera seguro volver a montarla. Pero luego se encontró otro problema. En el CDOL confirmó el 28 de julio que se había descubierto una indicación de soldadura. Un portavoz de Karowins dijo que los líderes del parque estaban realizando pruebas y manejando reparaciones en ese momento. Sin embargo, dado a que Karowins cruza las fronteras estatales hacia Carolina del Sur, algunas atracciones del parque también están sujetas a la inspección por parte de funcionarios del Departamento de Trabajo, Licencias y Regulación de Carolina del Sur, SC-LLR. También se ha estado examinando más de cerca más de 260 páginas de documentación del SC-LLR sobre sus hallazgos relacionados con Karowins. Para tener en cuenta el Fury 325, se encuentra en el lado del parque de Carolina del Norte. Los informes de inspección del 2020 al 2023 muestran esfuerzos para inspeccionar equipos eléctricos, velocidad de conducción, desgaste anormal y más. Todos los procedimientos estándar. En Carolina del Norte, los informes muestran que las atracciones fueron inspeccionadas y aprobadas para funcionar cada año durante el mismo periodo. El comisionado laboral de Carolina del Norte, Josh Dobs, agrega que durante la revisión de este año, el Fury 325 solo tuvo problemas menores relacionados con la señalización que se corrigieron de inmediato. Hasta el momento todavía no hay una línea de tiempo sobre cuándo podría reabrir el Fury. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias Lilia por la información. Pasamos ahora a noticias de corte internacional, porque ya saben que lo que ocurre en el mundo también lo tenemos aquí en Hola News Edición Especial. Tras un nombre ficticio y la oscuridad del contraluz, Rosa, Valentina y Rosario, víctimas de persecución política o de las más crueles formas de violencia, son algunos de los 74.764 rostros que se ocultan en la avalancha inédita de solicitudes de refugio que México ha recibido durante el primer semestre del año. Aunque sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar se encuentran en etapas avanzadas, lo que las protege de la deportación, por seguridad muchas se niegan a poner la cara a las frías cifras, que de mantenerse supondrán un récord de 150.000 en todo el año. El caso de Valentina Ecuatoriana, de 47 años, es extraordinario por la brevedad de su proceso, pues en apenas unos días obtuvo su condición de refugiada, cuando suelen demorarse largos meses, pero la violencia que justificó su viaje avala el proceso. Salió de Guayaquil después de que, en medio de la ola de violencia que azota a la ciudad, el crimen organizado asesinara a una mujer de un local vecino a su restaurante por haber denunciado las extorsiones que padecían. La violencia de la extorsión cayó al piso, en ese día fue el 26 de diciembre, en ese mismo día cogí, yo tuve que seguir, pasaron la policía, porque lo mismo policía es lo que le dicen a los ladrones, oye mira ya te vinieron a denunciar y ellos mismos los matan. Entonces, al día siguiente, el 27, yo alzo la ánfor de mi local y veo una bala ahí. La violencia y la extorsión también empujaron a Rosa, de 22 años, lejos de Comayagua, antigua capital de Honduras. Sola emprendió un camino a ninguna parte, con el único afán de no regresar nunca más a su país. Y pues ya en un momento que yo pueda tener estabilidad, mis papeles permanentes, ya legal, y estudiar, tener algo económico para ellos, podérmelo extraer y estar bien. En su búsqueda de futuro, los migrantes van de la mano de organizaciones como Asilum Access o Casa Mambré, que les otorgan acompañamiento legal en sus trámites ante la Comar. Una vez que las reconozcan como refugiadas, tendrán derecho a trabajar de forma regular, a la educación, a la salud y a la reunificación familiar. Esto último es prioridad para Rosa, quien dejó a sus dos hijos en Honduras. Bueno, ya se inicia hoy formalmente el primer kick-off de la temporada profesional del fútbol americano, con el tradicional juego del Salón de la Fama allá en Canton, Ohio. Este juego, este museo, tiene dos propósitos. Primero, pues tener una colección de todos los jugadores, balones, momentos y experiencias que han formado esto llamado NFL a través de su historia. Y segundo, cada año, desde 1963, cuando se funda, inducir al Salón de la Fama a los jugadores que son votados por la prensa, por exjugadores, etc. Tiene un proceso selectivo bastante curioso. Hoy, en esta ocasión, van a inducir a nueve jugadores. También pueden ser coaches, coaches, también pueden ser directivos. Cualquier persona que haya sido parte del NFL y que haya aportado algo trascendente, legítimo e importante. De los nueve jugadores que se inducen hoy, hay uno de ellos que es un coach, que es el coach Tom Correale. Aquel viejo coach que en la época de los ochentas, curioso, nunca pudo ganar un supertazón. Sin embargo, dirigió a un equipo que no le pudo ver jugar. Eran los cargadores de San Diego. Le llamaban el circo aéreo de Don Correale con un estupendo coreback que se llamaba Downfall. Pero bueno, esos son aspectos de prehistoria que a mí me tocó ver y por las canas. Y mi aspecto, usted sabrá que lo vi. Por lo otro, el partido de hoy. Es un partido, vamos a decir, formal. Donde no se golpean tanto, simplemente arrancan. Es entre los Jets y los cafés de Cleveland. Este torneo, este juego de hoy, va usted a ver cualquier cantidad de jugadores en cada una de las bancas. Llegan a tener hasta 80. Y recordemos, para el 10 de septiembre que inicia formalmente la temporada de fútbol americano, tiene que bajar a 53 en el roster. Panteras arranca la semana entrante jugando. Ya hablaremos de este domingo en 8, mejor dicho. Pero mientras tanto, diviértase con el juego de hoy y quédese. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. En este viernes ya estamos listos. Estamos estrenando mes, el mes de agosto. Y es también para celebrar el Carnaval Carolina los 25 aniversarios. Y qué mejor pues que el 20 de agosto. Pero le vamos a dar todos los detalles. Así es que quédese aquí. Vamos a bailar. Vamos a, como dicen, preparando ese cuerpecito. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? Dice. Ah, bueno, señores, el culiquitaca. Culiquitaca ti, culiquitacata. Tagradiquitacataca, tagradiquitacataca. Yeah. Y así es. Pues todos los artistas ya se están preparando para este carnaval que viene con cada uno de ellos para dar todo su show, espectáculo en el escenario. Señores, eslabón armado. Está más que preparado. Y esto va a ser un evento explosivo con todos estos artistas. Yo no terminaría dándole los detalles de ahí, pero pues poco a poco, o sea, como dicen, estamos calentando los motores para este año. Como estamos viendo acá de fondo, miren, todos, todos los artistas, voz de mando. Voz de mando son los reyes del carnaval. Y bueno, vamos a celebrar muchísimo. Acá, como les mencioné, eslabón armado y también está el mimoso. El mimoso pues trae toda la música. Es decir, como saben, estuvo en la banda El Recodo y ahora pues él está ya desde hace un tiempo atrás como solista y pues está haciendo sus shows, sus espectáculos, a todo lo que da. Y qué mejor que acá en el Carnaval Carolina este 20 de agosto. Aquí estamos viendo, miren, 25 aniversarios del Carnaval Carolina 2023. ¿Desde qué hora usted tiene que estar allá para que no se pierda este gran día? Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Todo un día. No se lo puede perder. Oigan, también les cuento que aparte como ya pues esto es una tradición, pues también tiene lo que es el jaripeo dentro del Carnaval Carolina. ¿Y qué creen? ¿Vienen todos esos toros? Los destructores. Desde Julián Tla Guerrero, aquí en el Carnaval Carolina. Así es que prepárese para disfrutar de este gran evento donde se le va a entregar premios a cada uno de los artistas que ya mencioné. También entre ellos está el actor, a ver, Julián Gil, Julio Zavala, el comediante. Como ven, muchísimos artistas. Y Ninel Conde, la guapísima Ninel Conde, también dice presente. Ella ya ha estado en otros eventos del Carnaval y esta vez viene a celebrar los 25 aniversarios. También quien ya estuvo fue Pablo Montero hace años y pues viene a celebrar los 25 aniversarios. Así es que invita a toda su familia, a todos sus amigos para que no se pierdan el festival más grande de las Carolinas. Esto es el 20 de agosto y vamos a ver si por ahí ponen la dirección para que así pues ya vayan alistándose y celebrar este evento tan esperado. Carnaval Carolina 2023, galardonando lo mejor del espectáculo. Aquí vemos la dirección, miren, 5650 Sanduskin Boulevard en la ciudad de Concord, Carolina del Norte, en frente del Speedway. Así es que allá los esperamos, vamos a estar recibiéndolos a todos juntos celebrar los 25 años del Carnaval Carolina 2023. Yo soy Chanet Ruiz y nos vamos bailando el culiquitaca. Culiquitaca ti, culiquitacata. Tagradiquitacataca, tagradiquitacata. ¡Yeah! ¡Viernes! ¡Uh! 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 ¡Uh!